Tomen lo que les den, dice la candidata del partido Encuentro Social, PES, a la presidencia municipal de Bacalar, Trinidad Guillén Núñez, luego de denunciar a sus contrincantes que en la recta final de las campañas han intensificado la entrega de despensas, láminas, material de construcción y otras dádivas a cambio del voto. Es un secreto a voces, de hecho ahorita se están dando ya paquetes de láminas en las comunidades, se están dando bultos de cemento, despensas, anda por ahí unas camionetas muy movidas con unas cajitas blancas de despensas que se andan regalando por ahí de una candidata. Yo te voy a decir una cosa, no sé si ustedes se enteraron de un tráiler que se volteó aquí en Xtomoc, que traía muchas cajitas blancas de despensas y que yo leí por ahí en la prensa que salieron muy presurosos a decir que no eran de las campañas, que eran de que solo habemos dos candidatas, solo habemos dos candidatas y si no soy yo ya sabes quién. La abanderada del PES dijo que son viejas prácticas a los que recurren los candidatos para conseguir votos, aunque consideró que al final de cuentas los ciudadanos determinarán a quién respaldarán por el trabajo desempeñado y las propuestas presentadas. Tomen lo que les den, que es de nuestro dinero, es del dinero del erario público, las láminas, el cemento, las cajas de despensas, los 500 pesos que les andan ofreciendo, tómenlos ciudadanos, tómenlos, porque son nuestros impuestos, es el dinero que están dando del municipio, son nuestros impuestos. El dinero que está bajando del gobierno del estado, aunque digan que no, también son nuestros impuestos. Y es que más de un candidato ha denunciado públicamente las artimañas a las que, según ellos, recurren sus opositores. Sin embargo, denunciar no es la opción para ellos debido a lo complicado que resulta comprobar la coacción del voto.